Y venidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado deja la puerta abierta a una candidatura opositora alternativa en Venezuela. La plataforma unitaria entra en una semana clave en la que comienza el registro de los aspirantes a enfrentarse con Nicolás Maduro en las presidenciales de julio. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La oposición venezolana entra en una semana clave. El chavismo ha impuesto la agenda electoral y ha vetado la participación de María Corina Machado, inhabilitada tras una artimaña judicial. En pocos días se abre el plazo de siete días para las postulaciones de candidatos que se hacen en línea a través de la plataforma del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro ya fue ungido por los suyos. La plataforma unitaria mantiene su apoyo a Machado, electa con más de dos millones de votos en unas primarias hechas cuesta arriba que resultaron exitosas. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vamos a ver entre el 21 y el 25, que es el lapso que colocaron estos tipos para la postulación de candidatos, la decisión correcta. La vamos a ver. María Corina ha planteado que hay que manejar esta situación como la ha manejado siempre, con serenidad y firmeza. Serenidad para el análisis, para no precipitarse, para no hacer cosas impulsivas y al mismo tiempo, una vez decidido, lo que hay que hacer, hacerlo con firmeza, sin vacilar hasta el final, como ella suele decir. De tal manera que lo que está ocurriendo en estos días y en todo este proceso es que María Corina, precisamente por ser la líder del proceso democrático del país, por haber sido legitimada en las primarias, por haber desde entonces incrementado ese apoyo para ella, tiene en sus manos la confianza para decidir. Pero no es una decisión que ella va a adoptar encerrada en una torre de marfil, pensando exclusivamente en términos de su situación, sino que está absolutamente consciente de que debe conversar y lo está haciendo con todos los sectores del país. Y en estos días, de una manera muy intensa, partidos políticos, asociaciones civiles, iglesias, gremios y la gente de a pie, toda la gente de a pie con la que ella se reúne. Y desde luego con los factores que la han acompañado en la gran alianza nacional y que la acompañan en la gran alianza nacional. Entonces, yo creo que lo que nosotros vamos a ver en los próximos días es la decisión de una líder que ha consultado al país, a distintos sectores del país y que tiene la confianza para tomar una decisión en este terreno tan complicado en el que nos estamos moviendo. Hay una vieja frase que una vez en este ejercicio periodístico alguien me dijo y después me di cuenta que era una frase de uso común, que es la famosa frase de los rusos también juegan. Es decir, María Corina, sabemos que desde el punto de vista jurídico constitucional tiene la mejor asesoría, que desde el punto de vista político está rodeada de gente brillante y ella además ha desarrollado un extraordinario olfato político para escoger los caminos por los cuales transitar, pero los rusos también juegan. Y la pregunta es un poco difícil porque yo no te voy a pedir, Carlos Blanco, porque no lo haría nunca que tú me reveles la estrategia, pero dentro de los caminos por los cuales se puede transitar, ¿está previsto que los rusos también juegan? Desde luego, desde luego. Los rusos están jugando, pero no solamente están jugando, sino que están utilizando todos los trucos, reglas, instrumentos ilegales, mandarria, armamento para hacer que esto no sea un juego de fútbol, sino que esto sea una tángana que ellos están provocando. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente. En primer lugar, la ruta es electoral. María Corina va a derrotar a Maduro en unas elecciones limpias y libres. Hoy, mañana o pasado, en esas elecciones libres y limpias, María Corina va a derrotar a Maduro. En segundo lugar, hay un espíritu de integración de todos los factores nacionales a esta estrategia. Obviamente, todos los sectores de oposición, todas las fuerzas democráticas, todos aquellos que quieren un cambio, lo cual incluye también a sectores chavistas. Porque eso de que haya VHS llevando a jóvenes a inscribirse puede ser, y nosotros tenemos información, que no es solamente para tratar de controlarlos desde la perspectiva del régimen, sino que hay gente del chavismo que ya está de este lado porque quieren un cambio, quieren un cambio. Bueno, aquella época de con hambre y desempleo, con Chávez me resteo, está terriblemente hundida en el pasado remoto de Venezuela. Hoy la gente quiere cambio, incluidos los que han apoyado al chavismo. Ahora es con hambre y desempleo, a Maduro no le creo. Exactamente. Maduro no se atreve a competir por las buenas porque no consigue perder. ¿Quién dijo esto? La única opositora, María Corina Machado, que está impedida, de hecho, de poder ir al proceso de elecciones porque Maduro lo prohíbe. Estas elecciones presidenciales que ya estamos de cara, serán el 28 de julio, y ella lo viene denunciando y lo hizo nuevamente a través de sus redes sociales con esta frase que empezaba. Maduro no se atreve a competir por las buenas porque no consigue perder. También dijo, quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de nuestros hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas muy delicadas en las cuales el régimen ha arreciado con las armas de siempre, la mentira, la violencia y el miedo para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas. Fue parte de lo que dijo en un video que se difundió por sus redes sociales que es el que vemos también en pantalla. Están cometiendo violaciones gravísimas. El régimen está tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anula las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan. Pero si se las da a los que ellos dicen que son favorables a ellos. Impune unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho de todos los nuevos votantes y a los venezolanos que están en el exterior también que se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de emisiones de observación electoral integrales. Esto se puede poner feo porque todos los organismos internacionales que suelen controlar las elecciones, que suelen ser los vedores y observadores, dicen que si María Corina Machado no puede participar y no le levantan la proscripción que tienen, no van a controlar las elecciones y esto le va a restar legitimidad. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y si María Corina Machado logra, parece imposible, presentarse como candidata para competir con Nicolás Maduro. Recordemos que fue la que ganó las primarias de la oposición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.